Y para todo el mundo Llegó el reino y el sabor Ahí viene el hombre Juan Sabor y no trae compañera Él solo viene a bailar y no estorba a nadie Las chicas bailan a un lado pero ya se desmayan Muevan las chicas a un lado, no quiero que se caigan Así con sus pies, yo quiero ver que bailen el ritmo de Juan Sabor Que apenas va a empezar Ya cierren las puertas señor que aquí se puso bueno Se siente en el aire ya el ritmo que te mueve Aquí los dejo con el Juan, están en buenas manos Oigan el ritmo que aquí va, que si les va a gustar Y esto es maravilla Inconquistable Ahí viene el hombre Juan Sabor y no trae compañera Él solo viene a bailar y no estorba a nadie Las chicas bailan a un lado pero ya se desmayan Muevan las chicas a un lado, no quiero que se caigan Así con sus pies, yo quiero ver que bailen el ritmo de Juan Sabor Que apenas va a empezar Música Ya cierren las puertas señor que aquí se puso bueno Se siente en el aire ya el ritmo que te mueve Aquí los dejo con el Juan, están en buenas manos Oigan el ritmo que aquí va, que si les va a gustar Música 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 Música